Los pingüinos son una familia de aves, de hecho es la única de los órdenes feniciformes. Son aves marinas, no voladoras, y son bastante adorables cuando se arrastran con sus pancitas por el hielo. Pero además de esto, aquí hay un par de cosas que deberías de saber sobre los pingüinos. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Dependiendo de a qué científico le preguntes o qué fuente consultes, actualmente existen entre 17 y 20 especies de pingüinos. Todas ellas en la mitad sur del planeta. Los pingüinos que viven más al norte son los de las Islas Galápagos, la especie es Esfeniscus mendiculus, que ocasionalmente asoman la cabeza al norte del ecuador. Aunque no pueden volar por el aire con sus aletas, muchas especies de pingüinos emprenden cierto vuelo cuando saltan del agua al hielo. Justo antes de emprender el vuelo, liberan burbujas de aire de sus plumas. Esto reduce la resistencia de su cuerpo, lo que les permite duplicar o triplicar su velocidad de nado rápidamente y lanzarse al aire. La mayoría de los pingüinos nadan bajo el agua a una velocidad de entre 6.44 y 11.27 km por hora. Pero el pingüino más rápido es el papúa, Pijoselis papúa, y puede alcanzar una velocidad máxima de 35.41 km por hora. Los pingüinos no llevan smoking para ir a la moda. En realidad, estos colores les ayudan a camuflarse mientras nadan. Desde arriba, sus espaldas negras se confunden con el agua oscura del océano, y desde abajo, sus vientes blancos coinciden con la superficie brillante iluminada por la luz del sol. Esto les ayuda a evitar a los depredadores, como las focas leopardo, y a cazar peces sin ser vistos. El primer fósil de pingüino conocido se encontró en una roca antártica de 61.6 millones de años, unos 4 o 5 millones de años después de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. El Guaymanú Maneringui se mantenía erguido y caminaba como los pingüinos actuales, pero probablemente era más torpe en el agua. Algunos pingüinos fósiles eran mucho más grandes que cualquier pingüino que vive en la actualidad, llegando a medir 1.5 metros. Al igual que otras aves, los pingüinos no tienen dientes. En su lugar, tienen espinas carnosas orientadas hacia atrás que recubren el interior de sus bocas. Estas espinas les ayudan a guiar su comida a través de la garganta. Los pingüinos son carnívoros y se alimentan de peces, calamares, cangrejos, krill y otros mariscos que capturan mientras nadan. Durante el verano, un pingüino activo de tamaño medio comerá alrededor de un kilo de comida al día, pero en el invierno comerá solo un tercio de eso. Comer tanto marisco significa beber mucha agua salada, pero los pingüinos tienen una forma de eliminarla. La glándula supraorbital, situada justo encima del ojo, filtra la sal del torrente sanguíneo, que luego excretan a través del pico o estornudando, pero esto no significa que beban agua de mar para saciar su sed. De hecho, los pingüinos beben agua de deshielo y de arroyos. Además, comen nieve para mantenerse hidratados. Otra glándula adaptativa, la glándula del aceite, también conocida como uropigia, produce aceite impermeabilizante. Los pingüinos la extienden por sus plumas para aislar sus cuerpos y reducir la fricción cuando se deslizan por el agua. Una vez al año, los pingüinos experimentan una muda catastrófica. La mayoría de las aves mudan, o sea que pierden sus plumas y vuelven a crecer. Unas cuantas a lo largo del año, pero los pingüinos las pierden todas a la vez. No pueden nadar ni pescar sin plumas, así que engordan de antemano para sobrevivir las dos o tres semanas en la que tardan en reemplazarlas. Las plumas son muy importantes para los pingüinos que viven en la Antártida durante el invierno. Los pingüinos emperador, aptedonites forsteri, tienen la mayor densidad de plumas de todas las aves, con 100 plumas por centímetro cuadrado. De hecho, las plumas de la superficie pueden llegar a ser incluso más frías que el aire circundante, ayudando a mantener caliente el cuerpo del pingüino. Todas las especies de pingüinos, excepto dos, se reproducen en grandes colonias para protegerse que van de 200 a cientos de miles de aves, pero vivir en un espacio tan reducido conlleva a una abundancia de caca de pingüino, tanto que mancha el hielo. La ventaja es que los científicos pueden localizar las colonias desde el espacio simplemente buscando manchas obscuras en el hielo. El cambio climático probablemente afectará a las distintas especies de pingüinos de forma diferente, pero en la Antártica parece que la pérdida de krill, una fuente de alimento primaria, es el principal problema. En algunas zonas en las que se derrite el hielo marino, la densidad de krill ha disminuido en un 80% desde la década de 1970, perjudicando indirectamente a las poblaciones de pingüinos. Sin embargo, algunas colonias de pingüinos Adelia, Pijocel y Sadelei, han crecido a medida que el deshielo expone más zonas de anidación rocosas. De las 17 especies de pingüinos, la más amenazada es el pingüino de ojos amarillos de Nueva Zelanda, Mejadiptes antipodes. Hoy solo sobreviven unas 4.000 aves en libertad, pero otras especies están en peligro como el pingüino de crecerecta, Eudiptes exclateri, de Nueva Zelanda, que ha perdido aproximadamente el 70% de su población en los últimos 20 años, y el pingüino de los galapagos que ha perdido más del 50% desde la década de 1970. Así que, ya lo saben amigos, esas son algunas de las cosas que deberían de saber sobre los pingüinos. Como siempre, no se olviden de visitar TheBailiciaPrinces.com, seguirme en mis redes sociales, me encuentran como SofíaBiologista, ChecarlosJueves, un nuevo episodio de mi podcast Animalitos y Plantitas, y como siempre también un agradecimiento muy especial a nuestros Patreons por hacer posibles todos estos videos, denle like, suscríbanse, y yo los veo en el siguiente video. Bye.